Muy bien, nos encontramos con este lar, jugador de las aiglas y baña Andy Malte. Andy, un año más en la Liga Invernal de la República Dominicana, listo para integrarte al entrenamiento la próxima semana. Sí, sí, gracias a Dios, tú sabes, estamos saludables y preparados para dar todo por todo con las aiglas. Nada, practicando aquí, preparándonos para el 30 ya que iniciamos los entrenamientos. Andy, desde el 2011 no jugaba a nivel de grandes ligas. Este año, el senador te da la oportunidad inmediatamente en tu primer turno con esta cuadrangular la experiencia de ese momento. Bueno, es una experiencia muy bonita, oye, yo te digo que lo sentí más que mi primera vez que jugué en grandes ligas y cuando me llamaron y me dieron esa noticia, fue algo increíble, yo no lo creía, hasta lloré. Y nada, gracias a los Diamondbacks de Arizona, que podamos darme la oportunidad otra vez de pisar en un estadio de grandes ligas de nuevo. Andy, queda gente libre el 29 de este mismo mes, ¿te gustaría volver a firmar con la Arizona de Ambac? Bueno, ellos hay una oferta ahí, ellos quieren que yo vuelva para atrás, todavía está muy temprano, no sé qué voy a hacer todavía. Tengo que hablar con mi abogado a ver qué es lo mejor para Andy Marte y nada, que sea lo que Dios quiera, que Dios me ponga en el camino ideal. Un año de 54 de trabase a nivel de AAA, una gran cantidad de carreras, 80, un buen promedio de boteo. ¿Qué ajuste hizo a mi Marte en la temporada muerta que pudo ejecutarlo a la perfección a nivel de AAA? Bueno, trabajo, trabajo. Aquí yo me preparé, me preparé con los muchachos aquí, con Emilio y eso, y Benja. Me preparé bastante bien, trabajé fuerte y mucho subir, muchas repeticiones y yo creo que eso fue mayormente, primeramente gracias a Dios y el trabajo que yo hice. Andy, más al final a la fanaticada que siempre he identificado contigo, a pesar de que hace mucho tiempo no viste el uniforme de los gigantes del Cibau. Bueno, nada, que apoyen en la pelota invernal y que apoyen a su equipo, a los gigantes, que lo apoyen, que vengan al play, y igualmente a los de las Águilas. Y nada, a los buenos shows. Agradecer lo que es la presencia de Andy Marte, del jugador dominicano que pertenece a las Águilas de Ciudadano. Una presentación especial, Gigante Priegan Show. Y nada, queasy. ¡Qué bien! Y nada, queasy. ¡Gracias! ¡Gracias!